¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quipvegetas777! ¡En lo que viene directo de Karmaland! Y en esta ocasión nos encontramos en compañía de Willy de Farga del Fantasma ¡Wooow! ¡Sí! Y chicos, como podéis comprobar ha llegado la Navidad a Karmaland, hoy nos haremos directito ¡Wooow! ¡Un pastor alemán! ¡Un pastor alemán! Bueno... ¡Enchufarle, enchufarle! Bueno, chaval, a tomar por saco ¡Eh! ¡Un lobo negro! ¡Buenísima! ¡Un lobo! ¡Un lobo negro! ¡No, no, no! ¡Parad! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo domestiquéis ¡Guardadmelo! ¡Guardadmelo! ¡Por favor! ¡Willy! ¡Willy! ¡Willy, no! Hay muchos, Vegetta No, 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 como este, no Willy, no mate el lobo, no, Willy, por favor Muy bien, muy bien, ahí estamos Willy, no lo mate, Willy, te lo pido por favor, vete a tomar por saco Ahí estamos, perfecto, pero por qué... ¿Y para qué quieres tú un lobo negro? ¿Quiero un lobo negro? Pues porque me encantan los lobos, Fargan, me encantan los lobos Vale, escúchame, voy a subir a casa, escuchad, escuchad ¡El episodio acaba de cambiar! Subimos a casa y lo que hago es coger todo lo que viene siendo, eh... para domesticar... ¿Cómo se llama esto? Para domesticar al... al... Joder, macho, no lo sé, el... ¿Qué acaba de pasar? Sois tontísimos, sois muy tontos ¿Qué ha pasado? Salvadme la vida, por favor Salvadme la vida a domesticar el lobo Lo que acaba de ocurrir El lobo Pero que me he caído en unas plantas, que me he caído en unas plantas aquí ¿Pero dónde está el cuerpo de Vegetta? Pero que me he ca... que me he sa... que he salido volando me he caído en un árbol y estoy en unas plantas Estoy en un árbol No me lo estoy creyendo Voy a perder los niveles de experiencia Voy a perder los benditos niveles de... ¿Pero escúchame? ¿Para qué grabo con vosotros, cabezones? ¿Para qué grabo con vosotros? Espera, árbol va... ¡AHORA, AHORA! Y... AHORA Que acabáis tirando el árbol He caído al suelo ¡Salvadme! Buenísima No me lo estoy creyendo, de verdad Es increíble que asco me dais los dos Pero es que yo no sé... Es que sois unos cochinos... Garrapatas... Has caído... Has caído como una pampana, ¿verdad? Lo peor es que os iba a decir ¿Por qué esto está así? Como que estaba dudando y digo ¿Por qué narices? Me he quedado con lo de la luz Otro pastor alemán Que se me generan pastores alemanes aquí, tío Escucha, esto es una mina, seguro Ya tengo un miedo que flipas Bienvenido... Bienvenido a mi hogar, Vegetta Esto es lo que se me genera en mi casa cada día Al levantarme ¿Qué era esto? Ah, césped sin más El césped se... Vale, escuchadme Escuchadme Lo que vamos a hacer va a ser Subo un momento Voy a por los huesos ¿Habéis puesto alguna mina más? No, ya está No Id delante vosotros, por favor Yo no he puesto ninguna mina, la verdad Sigo los pasos de Fargan Sube Fargan Mira, mira, mira Sube Fargan Ni una ¡Eh, eh, 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 eh! Vegetta Dime He estado a punto de morir No entiendo Ya podemos subir, Willy ¿Qué hay ahí arriba? De todo Por ser tan cochino Dicho esto Acompañadme No, pero ya... No podemos subir porque nos van a matar No, no, ya los ha quitado A ver, ya está Mentira Mentira No Far... Que me ha craseado Que has puesto, Fargan Yo nada He muerto Y se me ha craseado Internal inception Me cago el... Es que no se puede grabar como... El karma Esto es karma land El karma te acaba de castigar Voy a entrar, voy a entrar Por favor que no se me vuelva a crasear Vale, eh... Quédate abajo Iniciando sesión Vale, quedaos abajo Y yo voy a entrar directamente a casa, ¿vale? No pasa nada Vale, vale Todo va bien Cojo los huesos Y me los llevo Y todo bien Muy bien Y felices Vale, el caso, chicos, que ya ha llegado la navidad a Karmaland Como podéis comprobar Todo está nevado Vale Y vamos a hacer hoy Un muñeco de nieve espectacular Que los dioses igual nos compensan Con 200.000 diamantes ¿Os imagináis? Hombre Hombre, hombre Es como una ofrenda a los dioses Es como una ofrenda, no sé Es decir, que igual no nos dan nada, ¿sabes? Yo tengo... Ah, falta una... ¿Tienes calabazas aquí abajo? Eh, no, pero... ¿Podéis dormir? No, 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 pero Willy Quiero construir un muñeco de nieve ¿Sabes lo que te digo? O sea, no quiero hacer tal de calabaza Bueno, si quieres con calabaza Con calabaza, ¿vale? No, yo lo que... Como tú quieras No voy a decirle yo a Vegetta Como hacer su episodio Pues eso es verdad La verdad que... No tengo que decir, pero... Eh, ¿podemos dormir? Pues no podemos Sí, vamos a ver, ¿no? Eh, no... Es que da la sensación que es de noche Pero que es de día, ¿verdad? Sí, es de día de Navidad Es que es de Navidad Que en Navidad... Ahora, ahora, ahora Se puede, se puede ahora Los días son más cortos Claro, ya sabes lo que dicen En Navidad... Eh... Felicidad Vale, voy para allá Eh, chicos, quiero ese lobo oscuro, ¿vale? Vale Pues igual he desaparecido, eh No, 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 no te asome, no te asome tú Que a ti te odia A ti ese lobo te odia Y es que no me fío de ningún bloque de mi... No está, pero ya te digo yo Que vas a una noche fuera Y encuentras 50 de esos, eh Es que se han transformado en un pastoral... Es que pastores alemanes Son asesinos estos pastores alemanes, ¿sabes? Vale, entonces Para conseguir hacer el muñeco de nieve Necesitamos un montón de bolas de nieve Para ello precisamos de pala Por cierto, Fargan Al ser Navidad Dime Es posible que tenga algo para ti ¡Oh! ¡Qué feliz soy! ¿Qué tienes? ¿No sabes lo que es? No, ¿qué es? Es un pico Con fortuna 3 ¿Cómo? Fortuna 3, eficiencia 4 No Madre mía, Vegetta Sí, te lo iba a dar Pero visto que me has puesto una mina Ya no No, Vegetta, Vegetta, Vegetta Ahora El precio acaba de subir, Fargan Vegetta ¿Cuánto quieres por él? Eh... 40 diamantes Solo tengo 30, Vegetta Me lo darías por 30 Me lo darías por 30 Me lo darías por 30 A ver, es que... Vale, vamos a hacer una cosa No quiero ni un solo diamante ¿No? No, ¿qué quieres? Está llegando un creeper a tu casa ¿Cuánto hay un...? No, me estoy acapando ¿Cuánto hay un...? Mira, has traído un creeper desde el bosque hasta tu casa Qué asqueroso eres, Fargan Eh... Es un mentiroso ¿Cuánto...? Dime, Vegetta ¿Pero por qué queréis siempre hacer el mal? ¿Cuánto iron tienes? Eh, poco Por eso te he dicho lo de los diamantes ¿Y oro? Pero si te regalamos algo de iron Oro... Oro puedo tener algo de iron Pero lo he gastado en torretas Vale, ¿y por qué? Eh... Willy, ¿es tu amigo? Sí Y Willy... Y Willy, tú tienes suficiente... Oro Y iron Yo creo que te puedo dar oro Voy a mirar Yo le doy todo mi iron al regalo de Fargan Ah, si que era tu amigo invisible que le regalaste Bueno, que lo vean en otro episodio Vale, ¿cuánto...? ¿No quieres los... 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 30 diamantes? La verdad es que... Vale, sí, dámelos Venga En un futuro te vendrán bien cuando ya podamos equiparnos con diamantes Ahora es ilegal ¿No? Ahora es ilegal, ahora es ilegal Completamente Ahora es ilegal De hecho, el único ilegal que actualmente está haciendo eso es... Es... ¿Cómo se llama? Alexby y va a morir Vale, eh, chicos ¿Dónde...? Uy, este cofre aquí ¿Dónde hacemos...? No lo abras, Willy, que te puede explotar ¿Dónde hacemos...? Sí... Es que es más asqueroso ni casilla Es más asqueros Vale, aquí hacemos el muñeco Lo quiero hacer enfrente de mi casa ¡Seguidme! Vale Id delante Ah, no, espera, voy a desactivar las estas Ah, sí, por favor, desactivarlas Ah, pero en tu casa, casa, dije No, mejor aquí abajo, mejor aquí abajo, es verdad Aquí lo vamos a hacer Vale O sea, es que nunca he construido nada aquí Vale... Y así podéis venir a mirarlo cuando queráis Eh, vamos... ¿Habéis cogido bolas de nieve? Sí... Sí... ¿Habéis hecho bloques de nieve? No... No... Puedes empezar... Más porque vas a necesitar más seguro Es que tú mira que muñeco de nieve estoy haciendo Vamos a hacer a Olaz Olaz Olaz... Y adióz ¿Y le vamos a poner una zanahoria? Sí Para eso ya tengo Y la gente lo ha visto aquí El tinte amarillo Y el tinte rojo Que ambos los juntamos Y cuidado Que te cojo Y vale, necesito Lana blanca ¿Tenéis lana blanca? Eh... Aquí no Y tú tienes... Igual tienes ovejas Tú, Vegetta ¿Ovejas? Eh... Igual sí ¿Cómo sabes que puedo tener ovejas, tal vez? Me lo he dicho igual Pues sí tengo ovejas Pero no las tengo blanca Pero bueno... Vegetta ¿Cómo te doy los bloques? Me los tiras ¿Qué te parece? Oye, Fargan ¿Por qué tienes la armadura super mega destruida? Pues no lo sé Esa es una buena pregunta Porque mi casa es un infierno, Vegetta Mi casa es un inf... Mi mismo infierno No, mi casa es un infierno ahora No, no, no Mi casa es el cielo Vale, dámelo Fargan, por favor Toma Te doy... 12 bloques, eh 12 de momento Y te voy haciendo más Llevo aquí dos horas Y me da dos asquerosas, ¿sabes? A ver... Bueno, lo llevo dos horas Es que estaba recogiendo No, no, Willy Ya vamos a empezar con el cuello, eh Te lo voy a pisar Te lo voy a pisar Que ya va siendo hora Vamos a empezar por tu cuello ya, Willy Vale Voy a por más, eh Perfecto Uy, pero te vas a quedar sin nieve aquí, eh Y aquí hacemos así, Willy Aquí está en la cabeza De hola Madre mía, hola Y adiós No sé si había... Y va a estar aquí todas las navidades Eh, va a estar aquí todas las benditas navidades Es el muñeco de nieve más bonito del mundo Y necesito... Espérate, espérate Vosotros nunca habéis hecho... Como te lo vean algunos Te lo pueden secuestrar Ten cuidado, eh Vosotros nunca habéis hecho... Un muñeco de nieve... Así... En Minecraft Willy, sí, a lo mejor, ¿no? En alguna serie nuestra Eh, sí Yo más de Will Battle Mmm... Me acordaba de eso Eras buenísimo construyendo, eh Sí Yo más del de Covent Que... Cuesta menos trabajo Vale Y lo quiero mirando a mi casa Para cada vez que... Que baje aquí Eh... Es increíble Esboce una sonrisa Y sonrisa Vale Ahí estamos Y también quiero... Ahora ya por la noche Me habéis probado... Yo no le haría patas Porque si no... Se iría corriendo No, patas no le voy a hacer Espero que nadie me los quite Ni la hermandad Ni tonterías Ojalá 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 no Ojalá que... Ojalá que... Vale, a ver... No pongáis agua En las antorchas Me cago en la leche Pero que antorchas que no hay Las que hay... Hombre, las has quitado con el agua Vale Que antorchas Que agua Mira, me está sujetando con un brazo Eh, es fuerte, eh Oh, mía, Farhan, por Dios Es decir, en qué momento Se me pasa por la cabeza Decir, vamos a grabar todos juntos Pues la verdad Y lo bien Y lo contento y feliz Es que estamos todos aquí juntos Vegetta Sin minas, sin maldades Sí, sin minas Solo nosotros Y un muñeco de nieve Bastante feo, por cierto ¿Quieres hacer la cabeza sin aristas? ¿Cómo? Dime, Willy ¿Cabeza con aristas o sin aristas? ¿Cabeza con aristas o sin... Vale No he entendido para nada Como son las aristas aquí en Minecraft Pero... Sorprendeme con aristas A ver... A ver, porque Willy ha hecho primero un diseño Un... Un boceto En paint Y luego ahora te está... Te lo va a hacer Vale, ya estoy llevando un montón de nieve, eh Esto parece... Vamos Pero aquí tengo 24 Yo para ti, aquí Esto parece el fabric Esto es con la nieve que os llevo Vale, voy para allá Enfado Fargan, lo ha pillado tarde, vero Ah, muy bien, las aristas, eh Muy bien, Willy, las aristas Muy bien, Fargan Tú vas a... Gastar los bloques Todos los bloques gastados, ese Pa' subir aquí Muy buena Fargan Y le hacemos un ojo Unos ojos aquí, ¿no? No, 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 no Sí, con carbón Oh, pues sí, sí ¿Quieres? Buena ¿Tenís carbón? Vale, yo tengo... Tengo carbón, sí sin bloques de carbon me cago en tu vida lluvia de nieve esos son los ojitos ojito cuidado y la nariz tendria que ir debajo claro ahora se la pongo la nariz es como lo ultimo que se pone en un muñeco de nieve verdad si es como la puntita exacto aqui le falta creo que le falta por la cabeza por los lados madera fargan deja no toques fargan de hecho yo haria si 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 lo que ha hecho fargan esto asi y la parte superior willy han encuadrado la cabeza entera sin aristas si si pero que no tengo nieve os tiro agua no ya la he tirado tira agua si ya esta si ya de perdidos al mar esta quedando espectacular eh no no esto cuidado que igual se le ve robusto eh se ve robusto se ve robusto esto cuando lo vea el odio se van a flipar igual dios mio el agua igual sabeis que tambien preparamos hoy porque somos super amigos eh la cena de navidad hoy y fargan vas a subir a poner esos bloques o solo vas a solo voy a mirar como los poneis vosotros vale pues indicanos vale si esta quedando espectacular un poco cabezon un poco cabezon la cabeza le viene lo mismo que el cuerpo por lo que estoy viendo no si queres que la hagamos con pelo no asi esta muy bonito hay que hacerle un sombrero hay que hacerle un sombrero que le he tirado que asqueroso fargan eres un cochino eh fargan eres un cochino escucha te prometo te prometo que yo no he puesto esto bueno pues de nada vegeta pero que yo no he puesto nada si esta grabadisimo cabezon yo no he puesto nada eh si como las torrentas de arriba o por eso me decías que no abries el cofre has sido tu raton has sido tu rata que no he sido yo que si fuese yo no lo habría hecho al lado del muñeco de nieve no abres el cofre porque no tienes que abrir el cofre en plan broma no abres el cofre para ver lo cotilla que era Willy pues mira lo cotilla la curiosidad mato al Willy jajaja vale voy a por nieve ahora vengo vale que boquetes me habéis hecho aquí chaval escucha pues si fuera de coñar yo no he sido yo lo prometo eh fuera de coñar pues esto te lo ha dejado alguien esto ha sido ruido seguramente esto te lo ha dejado alguien o auronplay han atacado a vegeta siempre me lo atacan si es que da igual igual llevo aquí 5 años porque hace que no salgo por ahí justo pero yo creo que mas avisivo vosotros que otra cosa eh no se por qué pero no yo no he hecho nada eh yo no lo he puesto eh 100% ya ya el 100% tuyo el 100% tuyo capaz de que haya sido Willy haya caído en su trampa y para no decir nada ahora está diciendo quien ha sido Willy la verdad quien ha sido que soy tontito y me lo he comido me lo he comido me lo he comido joder ahora no subo aquí esperate que el tontito soy yo ahi estamos quitamos esto lo tienes pues la lente es una vasectomia eh al muñeco ehhh que es una vasectomia? pues que de reducción de estapao ah yo diria que una vasectomia no es eso eh Willy pero pero bueno pero se lo han hecho a muñeco sea lo que sea maps k 것 te han hecho la vasectomia m kiedy ahora ya no puedes tener hijos jajajaja jajaja jajajaja jajajaja pero bueno jajajaja también te digo que a que lo!! que el lobo deja sin un brazo jajajaja jajaja ahora ya se puede tocar menos mal que se han hecho la vasectomia vale a ver jajajajaja jajajajajaja cómo vemos esto la verdad que deslobo tienes un trocito de executed ankles de la de vegetal Si, si tengo trocitos de lana ¿Me dejas un bloquecito de lana? ¿Para qué? Porque lo necesito ¿Para qué? Porque me lo tengo que llevar a casa ¿Para qué? Que no te voy a decir para qué me voy a utilizar mi lana Pues no te voy a dar Gracias Si el guardan Le invites a lo que le invites Sabes que nunca va a hacer nada Si, si Willy, ¿tienes un tozo de lana encima? No tengo nada encima de lana Pero Fargan, ¿sabes que la lana Se hace con hilo? Oh, pues hilo si que tengo Vale Necesito hacerle la zanahoria Y necesito ponerle los dos brazos Que le han desaparecido Bueno, uno se ha quedado Aunque bueno, después de la vesectomía no sé yo Este es más pequeñito Oye, ¿me podéis poner suelo sin minas? Ya lo pongo yo ¿Qué? ¿Qué? ¡COOL! ¡OSO! ¡CORRE! ¡OSO! ¡RATA, UNA RATA! ¡NO, NO, QUE UN OSO, UN OSO! ¡Pues a lo mejor va a necesitar una vasectomía, de verdad! ¡Muerto! ¡Hola, chaval! ¡La garra de un oso que tengo ahora mismo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Fargan, hijo? ¡Vegeta, te cuida a donde tocas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque como te des la vuelta, a lo mejor! Estaba raspándole con la carita a Vegetta, de cuidado que no tiene muy delicado ¿Pero por qué fuma el oso? ¿Por qué fuma el oso? ¿Por qué fuma el oso? ¿Te va a derretir? El que casi fuma es Vegetta, que estaba ahí poniéndola, poniéndola alena ¡Y que cerdaco se te ha dicho! ¡Mmm! 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 ¡Que rica! ¡Que me atragaste! ¡Que me atragaste! Vale... Se me caía la saliva, bachito A ver... Normal! ¡Que era grande! ¡Estaba salivando! ¡Mmm! ¡Mmm! Ocho! Me duele la mejilla de reirme A mi tambien me duele la trima A Wili no le duele nada a verdad A Wili no le dole nada la verdad A mi no le duele nada a verdad Es de hielo Tengo un corazon de hielo Dame la puntita que esto es mio Es que no es que he construido No, Es que He puesto aqui TNT y se ha convertido en en... Nieve No, no, Willy, no pongas en este Willy, 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 Willy Willy, Willy Willy, Willy, Willy No, no, que se ha convertido en nieve No sé Porque es mágico Vale, solo nos queda la punta del iceberg Eh, nunca mejor dicho Que la tengo yo, tomadla No, Fargan, para Voy a casa, mira que estaba todo No he hecho nada, lo prometo Lo juro, lo juro Lo jurao, jurao, jurao Jurao, eh, jurao Eso no es mío, eso no es mío Eso no es mío, eh Te lo juro, te lo juro Si he pasado antes por aquí Y nosotros, y nosotros, no es nuestro No es nuestro, te lo prometo Yo no tengo más He pasado por encima de los bloques que había aquí Había un bloque que parecía Esto Vegetta, esto te lo han hecho alguien Fuera de coña No, 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 que ese bloque lo ha cogido Vegetta Venga, ayuda ¿Cómo que lo ha cogido Vegetta? ¿Cómo que ha cogido ese bloque? ¿De qué estás hablando tú ahora? Vegetta ha dicho, eso es una mina Ah, no, no es una mina ¿Qué? Si es verdad, si es verdad Te lo he dicho, eso no hemos sido nosotros Eso ha sido tú ¿Cómo ya se ha ido? ¿O te lo ha hecho alguien? Ya es que voy, ya voy con un miedo, en serio Pisando por aquí, solo voy a hacer lana Finalizamos el... ¿Quién te puso? ¿Quién te dejó el regalo? ¿Lo sabes? Auronplay, Auronplay, pero ayer... Ya está, es que ya te ha puesto unas minas ahí De gratis, extras El regalo con sus regalitos Veré en mi directo... ¡Oh, se me ha congelado! ¡Chicos, que tengo una pista de nieve! De hielo, en casa Vamos, vamos a verla Espera, espera, ahora lo desactivo eso Sabéis que... Bueno, por cierto Han puesto una cosa los dioses Que esto no lo he dicho, que hemos actualizado Los mods, y ahora tenemos Un controlador de todas las torretas a la vez ¿Eso lo sabíais? ¡No, que me matan! Pues necesito hilo ¡Uh! No lo puedo creer, tío Me he caído para abajo, tío ¡Uh! 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 Ostras, cero niveles, eh Cero niveles, yo creo que deberíamos Empezar a que sean legal las granjas de experiencia ¡No! ¡No! Si dejase de poner tantas minas y tanta tontería No habría problemas Es imposible No morir, Vegetta Que yo soy un imán para las muertes Mira, si yo tengo 28 niveles y he muerto He muerto varias veces Y más que estoy muriendo por vuestras culpas Que es que de verdad Vale, bajo ¡Chicos! Atentos que pongo la guinda del pastel de nuestro lad Y con esto ¡Uy! Lo hemos finalizado Cuando queráis venís, eh Y os lo pongo aquí Vamos, estamos ya aquí Mira, farja el fantasma Igual que habéis empezado Se ha acabado el piso ¡Ahí lo llevan! ¡Qué bonito! Escúchame, nos ha quedado muy, muy chulo, eh Espectacular ¿No tienes una miniatura? Eh, no, ya tengo otra miniatura hecha Entonces, chicos Atentos Porque ahora voy a comerciar... Pero no pongas en la miniatura uno mejor Para parecer que es mejor, eh Pero eso es imposible ¿Cómo va a ser mejor que esto? Vale, Fargan Sígueme Seguidme Vamos a buscar lobos Vale, si los encuentro aquí Los oscuros estos Negros Y, eh, Fargan Te voy a dar tu pico A cambio de los... ¡Un ratatopo! ¿Cómo? ¿Lo has visto? Mira como estaba espiando Ha sido este, eh Y todas estas experiencias... Ah, no, que son bolas de nieve Vale Uy, Dios En casa de AuronPlay ¿Qué habrá pasado? Habéis sido vosotros No se sabe Yo es que, de verdad Ya no sé quién pone minas ¿Quién no pone minas? Porque es que ya todo el mundo Todo el mundo, ya Todo el mundo ¡Oh! Esto se ha convertido en algo ya Vamos, el infierno El infierno A mí el otro día A ver, no estoy 100% convencido Pero estaba en Rubius Y Lolito y Rubius estaba conmigo Sí Me puso Yo creo que Lolito Como siete u ocho minas En mi casa Me lo creo Eh... Eso es ilegalísimo Ilegalísimo, eh Vale Sí, sí, pero claro Como no hay ley Como no hay policía Mira, ya va siendo hora De que se hagan las oposiciones Para policías, eh Sí Sí Y Fargan, tú Querías presentarte, ¿no? Yo me pongo Sí, yo me presento para policía Oye, ¿han hecho algún cambio aquí en Carmen En lo que viene siendo el pueblo? A ver si se puede comerciar algo más Eh... ¿Alguien tiene un árbol de navidad? Sí ¿Sabéis que han puesto los juzgados? ¿Los habéis visto los juzgados? Sí, sí, sí Llevan ahí... Pero está en construcción todavía No, 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 no Fargan Adelante, vamos a acabar el episodio Si encontramos algo por ahí bien Y si no, acabamos el episodio en los juzgados Porque ahí, chicos Se celebrará un gran juicio Escucha, me decís que había un montón de lobos Y al final no hay ni un solo lobo más Pues está terminado ya Está llenísimo Y hay gatos demonios Mira, 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 mira Willy, Willy, Willy Eh... Eh... Aquí yo voy a ser el juez Me proclamo juez Yo lo veo, eh Yo lo veo, eh Y eso es una cárcel Está en la cárcel ahí Y aquí el detenido, claro, claro Aquí el detenido Fargan, métete, métete en plan Aquí estoy yo como acusado Del primer juicio Aquí estoy como acusado de poner minas Pero... ¿Qué ha pasado? No me lo creo ¿Habéis visto? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho los juzgados? Los dioses Los dioses, no Porque me acaba de reventar una mina En la cárcel En nuestra cámara Jugado, échame agua, échame agua, Willy Yo no lo había explotado, tú Yo tampoco lo había explotado En nuestra cámara En nuestra cámara ¿Quién ha puesto una mina ahí? Ha puesto una mina en los juzgados No sé quién ha sido Voy a intentar salir No puedo salir Yo creo que ya se lo imagina él, eh En su cabeza Que no, que no, que no Que estoy bugueadísimo Que ha explotado Ha explotado la cárcel Fargan, creo... Creo que... ¿Podéis sacarme? ¿Podéis abrir la puerta, please? No, de hecho... De hecho, Fargan Creo que estás ahí Porque debes estar ahí No te lo queríamos decir, Fargan Pero... Acabamos de venir a tu juicio Willy ¿Cómo declaras al acusado? Inocente, eh Completamente inocente de esto Culpable ¡Chicos! Aquí vamos a dejar el episodio Me temo que Fargan Ha perdido la vida ¿O le ha explotado algo? ¿Qué ha sido eso, eh? Lo veo todo, que está todo roto Yo lo veo todo roto Todo roto Yo lo veo... Tendría que ir a ver al psicólogo Sí, tendría que ir al psicólogo, eh, Fargan Yo creo que... Veo explosiones Veo explosiones Pues chicos, hemos finalizado nuestro pequeño, gran, amigo, muñeco de nieve olaz Aquí vamos a dejar este capítulo Eh, hay muchos misterios que faltan por resolver ¿Quién me ha puesto las minas? Habrán sido Willy, Fargan ¿Quién ha puesto las minas en los juzgados? Y aquí vamos a hacer el último comercio Toma, el pico, se lo voy a dar a Willy Vale, que va a ser nuestro intermediario Willy, el pico Vale, Willy Willy comprueba que hay 30 Hay 30 diamantes Toma, Willy, el pico Y ahora, el intercambio lo haces tú Vale ¿Pico? ¿Qué te había prometido, Fargan? Pico con fortuna 3 y eficiencia 4 ¿En qué estado? Eh, nuevo Vale Que sepas que te lo he dejado muy bien de precio Uy Que asqueroso, que asqueroso es Willy Hijo de su madre Chicos, hasta aquí el episodio de hoy Nos vamos a destrozar a Willy Y el pro... Que no puedo subir Y le ha quitado el accesor Yo tampoco, vas a morir Dios Y el próximo día nos vemos con más Un besazo Y chao, chao Asqueroso Willy, sal de ahí que te reviento la cara Y chao Y chao Y chao